Cominando la pelota, aparece Vila por izquierda, se proyecta por allá, Renzo Sánchez ya voy contigo, pancerdo en estudio fueron para Sosa, encarando la marca, en el sector izquierdo el ataque tricolor del futurista Bettini tocan atrás, perdieron un compañero, arriba para Gandú, Gandú para Torres, pierde Torres, marca nacional, Sánchez otra vez la cruza por izquierda, mete para Vila, verán Vila con la pelota, frente a la marca de Bettini Vila toca para Renzo Sánchez, ataca al rochense, viene Sánchez, quiere cancharse, quiere meter contra el área el toque cortito, el remate de Vila al arco, golá, gol, gol, nacional, 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 Adrián Vila que lo dedica aquí el navegado, gol, de nacional señores, Adrián Vila a los 5 minutos y medio combinó con Renzo Sánchez que llevaba la batuta en el ataque, descargó cortito atrás para Vila, que fuera del área por la punta izquierda, comodó el cuerpo, remató con pie derecho al poste zurdo del arquero Vicentini que no llegó, abre la cuenta nacional con los cambios desde el banco, viene el gol de los tricolores Vila, nacional 1, Sarmiento 0 en el parque central golazo de Cololó sin duda un gol de otro partido, por lo que se había visto en el primer tiempo pero con el ingreso de Vila, con el ingreso también de Ramírez de Santiago Nacional da un paso hacia adelante, todavía no había tenido una aproximación pero aquí Vila se tuvo fe, sacó un remate de media distancia y la puso contra el palo izquierdo el arquero voló, el arquero se exigió, pero no pudo evitar que Nacional pasa a ganar el partido cuando comienza el complemento Fútbol por Carve